Hola Acuario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Trabajador dependiente profesional de Acuario esta semana Tienes que actuar con un elevado sentido de protección de la organización para la cual trabajas A ellos te debes, ellos te han dado la oportunidad, ellos merecen tu total compromiso Sobre todo en situaciones que son francamente alarmantes Tienes que dar la voz de alerta Y todos los implicados en esto tienen que poner manos a la obra para defender a la organización Es algo de lo que nadie podrá arrepentirse, menos aún tú Parejas de Acuario esta semana, novios, enamorados, esposos Tras haber vivido situaciones cercanas a la ruptura, ambos recuperarán el buen sentido y el deseo de continuar Esto no es más que madurez y convencimiento de que juntos siempre estarán mejor que separados Si eres hombre, ahora verás hasta de manera divertida todo aquello que en el pasado para ti era un problema Porque te das cuenta que conforme pase el tiempo y las cosas se nos complican más Todo lo vivido no es más que una representación de lo que constantemente podemos mejorar Tu pareja ya lo entiende, lo comprende y por eso también vibra contigo Están en armonía, es lo que se espera de una relación sentimental Si eres mujer, hay cosas que hay que resolver aún Como por ejemplo una mala comunicación con tu pareja Es que reconozcámoslo Quizá en ocasiones estás demasiado misteriosa Esperando que lo entienda todo, que lo comprendas sin que medien palabras Y francamente no funciona así el mundo Masivamente no poseemos el don de la telepatía Así que tienes que hacerle saber lo que quieres Y te sorprenderías de todo lo que tu pareja es capaz de hacer Si se compenetra más contigo Búscanos en Google Horóscopo dinero Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Dinero, finanzas, negocios Esta semana para ti Acuario Una idea revolucionaria Te puede hacer ganar mucho dinero Esto es algo realmente importante Y puede impactar a mucha gente Comienza a probar esto con amistades Habla, conversa Expon lo que tienes Por supuesto con limitaciones No sea que alguien te robe la idea Pero aunque sea de manera misteriosa Críptica, oculta Ve indagando lo que el mercado siente Y quiere Tendrás muchas respuestas Solteros de Acuario Esta semana Aquellos que están solos Que no tienen pareja Se producirá una importante aproximación en el amor Alguien que te impacta Demuestra que también le interesas Si eres hombre Dale a esta situación La oportunidad de desenvolverse De manera paulatina Sin apresuramiento Sin ningún tipo de presión Porque esto puede ser Quizá la relación más importante de tu vida Así que disfruta de cada momento Para que juntos luego Los puedan recordar Si eres mujer Esta persona te dará paz Como nadie Porque sus experiencias Que no necesariamente va a compartir Porque no es elegante eso Le han moldeado De una manera tal Que ahora comprende Mucho más Sobre el género humano Esto no hará Más que beneficiarte Porque sentirás Que le conoces Desde siempre Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot Privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito Girando al lado De nuestras fotografías Y nombres Es donde debes ingresar